La nueva Sangre Grupera se ha convertido en el programa independiente más visto del país. Y tú también puedes participar. Comunícate con nosotros para que los medios que nos siguen y nuestros miles de suscriptores conozcan tu talento. Sé parte de la nueva Sangre Grupera. Y suena y suena... Los Líricos Santa Rosa. Música Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo. Pero junto a ti, toda una vida. Te estaría mimando. Te estaría cuidando. Como cuido a mi vida, que la cuido por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre. Te estaría cuidando. Te estaría cuidando. Como cuido a mi vida, que la cuido por ti. Te estaría cuidando. 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 Quieres en mi vida, ansiedad y angustia y desesperación Toda una vida, te estaría mimando Te estaría cuidando, como cuido a mi vida Que la cuidó por ti Te estaría cuidando, como cuido a mi vida Te estaría cuidando, como cuido a mi vida